¡Hola a todos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a mi canal un día más. Como veis en el título, hoy os quiero contar mi opinión sobre estos labiales de Kiko que ahora los estamos viendo en todos lados. Son labiales mate, por lo tanto están súper de moda y bastante asequibles. Tienen un precio que ronda los 7€, por lo que me dije, bueno, voy a intentar hacerme con algunos. Vi opiniones tan positivas por estas manos de aquí de YouTube que dije, vale, me las tengo que comprar simplemente por el precio y por los colores que tienen, que tiene una gama de colores, de verdad, súper interesante. El packaging lo estáis viendo en pantalla, es distinto a lo que solemos ver que veo últimamente, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que más me gusta de este producto realmente es el aplicador en sí, que tiene una forma que acaba en punta, por lo tanto es muchísimo más fácil el tema de delinear el labio y además lo que viene a ser el aplicador es un poco curvado, por lo que para hacer luego rellenar el labio pues es bastante más fácil. Por lo tanto, en general, el aplicador me parece fantástico. Por supuesto el precio, como os he dicho antes, me parece que está bastante bien, cuesta alrededor de unos 7€, por lo tanto está bien en ese aspecto. Yo solo tengo estos tres tonos porque no es que tenga una economía fantástica como para permitirme todos y creo que he hecho bien, ya veréis por qué. Este que os estoy enseñando ahora mismo es el más violáceo, vamos a decir, es más malva y es el tono 10. Es creo que mi favorito de los tres que me he cogido, luego el tono 5 que es un tono rojizo más tipo teja, que me parece también que es muy bonito y bastante original. Y por último el tono 15 que es en el tono negro, que es bastante original también y hace bastante tiempo que quería un labial negro mate, pero nunca encontraba la situación para ponérmelo y como era Halloween dije, hoy es el día, así que decidí comprarme en el último momento para aplicarlo. Ya llevo un tiempo con ellos, así que creo que os puedo contar un poco mi opinión un poquito más detallada de estos labiales. Así que de todos modos cuando fui a la fiesta de Halloween en Disneyland me puse el labial negro, como os he contado, y tengo algunos clips grabados. Lo que pasa es que creo que el audio no va a ser genial porque había varias músicas de fondo, así que creo que no vais a poder escuchar nada. Pero bueno, creo que os voy a poner unos clips para que veáis cómo quedaba y cómo estaba después, porque me hice una toma a las 4 y luego a las 8 después de haber comido. Y la verdad es que estaba prácticamente borrado completamente el labio. De todos modos lo estaréis viendo en pantalla, pero a mí me decepcionó bastante, sobre todo que son colores que se ven mucho y que se ve bastante cuando se va. No sé qué habéis pensado vosotros de lo que habéis visto, pero el caso es que os quiero dar más o menos una opinión más o menos detallada de estos labiales. Así que, en primer lugar, he de decir que la duración no me ha gustado, porque, bueno, creo que hay labiales que por ese precio pueden durar un poquito más. Por otro lado, la textura no me entusiasma. Sí que es cierto que son labiales mate, por lo tanto ya sabemos todos que resecan bastante el labio. Solo que el problema está en que no se va por parches, se va como si fuera arena. Entonces terminas teniendo como arenita en los dientes, a mí eso no me gusta nada. Me ha pasado con los tres, no solo con el negro, con el negro era muchísimo más evidente, pero no me ha gustado nada, he de decir que nada. La buena noticia es que no transfiere, por lo tanto es algo que sabemos todos que buscamos en los labiales mate. Así que, bueno, en ese punto está bien. Hay que decir también que es una gama de colores bastante bonitos y bastante llamativos, por lo que en ese aspecto también está muy bien, porque no siempre encontramos tonos tan azules y tan fuertes que sean así de bonitos, vamos a decir. Yo no me los he cogido porque, de todos modos, de verdad que no me veo con un labial verde o azul, pero está bastante bien. Otro de los puntos positivos es que sí que es cierto que es bastante mate el acabado, por lo tanto en ese aspecto también súper bien, y no reseca tanto como otros que ya he probado, así que bueno, en ese aspecto bien. Y por último deciros que tiene un precio asequible. ¿Lo recomendaría? Sí y no. Por este mismo precio podéis encontrar los de NYX, que ya sabéis que NYX para mí es una marca con la que tengo una relación odio bastante fuerte, pero sí que es cierto que hay bastantes labiales de NYX que por ese precio duran bastante más. Quizás no encontramos tonos tan bonitos y tan llamativos, pero duran más, depende de lo que busquéis, si queréis un color muy bonito o un color que dure. Es un poco a vosotros de ver, pero en el caso de que realmente queráis este color o algo específico, os aconsejo que utilicéis un primer. Yo en este caso utilizo el de NYX. Parece que me está sponsorizando NYX, pero os prometo que NYX en su vida me han contactado conmigo, o sea, yo permanezco en el anonimato para la mayoría de las marcas, vamos, para todas las marcas. Todavía no me ha contactado ninguna, así que prometo que no es ningún tipo de publicidad de NYX, simplemente pues solo tengo un primer de labios y este es el único que tengo, así que yo os aconsejo que utilicéis un primer para evitar que se caiga tan rápido el color, porque sí que es cierto que para mí o por lo menos mi tipo de labio o yo que sé, se cae bastante rápido. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Dejadme en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos, dando mi opinión sobre productos que van saliendo en el mercado, si puedo permitírmelos. Dejaré en la cajita de información, porque me lo vais a preguntar seguramente, el tema de las lentillas, y porque bueno, haré un vídeo aparte, pero quería comentároslo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadme like, suscríbete si no me conoces, y nos vemos en el siguiente vídeo.